Hola, este tenía 22 años con mi pareja, pero en mi mamá sufrió abandono de mi papá, también fue por los cigarros. Conflicto o síntoma. Este. No, 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 no me cuenten la historia. No sé, yo pensaba que la que era mi pareja me reflejaba mi papá, pero ahorita que usted comentó. Conflicto. Creo que es mi mamá. Ah, entonces pregunta lo que tú quieres saber. No sé. Ah, yo tampoco. Yo tampoco. O sea. Eh, mi papá falleció y hice las pasas con él todo. A ver, ¿para qué me cuentas todo eso? ¿Qué es lo que tú quieres saber? Yo lo que no quiero es este, seguir repitiendo el patrón. ¿Qué está repitiendo? Eso dime. De mi mamá. ¿Qué repites? De quedar sola. Ajá. Pero tampoco quiero estar buscando parejas como las tuvo mi mamá porque yo nada más tenía una sola pareja de 22 años. No sé. Resume. Ajá. Ella es, perdón, te puedo decir con todo respeto. Adelante, sí. Ella es una mujer controladora. Ajá. Ella quiere controlar mi consulta para que yo le diga lo que ella quiere oír. Ajá. Y eso hay que eliminarlo. A mis alumnos se los digo. Hay que eliminarlo. O sea, ¿cómo? No es mala persona. Yo no digo eso. Es muy linda y tiene unos ojos increíbles. Además, los ojos grandotes son de mujeres controladoras. Ajá. Ajá. Sí. Ups. Y los ojos chiquitos son de personas que son muy obsesivas, que sé, eso lo vemos también en el diplomado. Son personas que son muy, este, obsesivas y y son muy, te escanean, muy minuciosas, este, se me fue la palabra, pero bueno, fíjate bien, corazón. Ajá. Y esa parte quiere controlar y por eso lo traigo a colación. Te va a llevar a un miedo a que no te abandonen, pero lo que vas a provocar es encontrar personas abandonadoras que te van a acabar abandonando. Ajá. Es lo mismo que le estoy explicando a ella. Si yo tengo abandono por papá, por mamá, por quien sea que tú sientas que te haya hecho sentir esa herida en la infancia. Ajá. Sí. Y yo digo, es que no debieron de haberme abandonado. Tú vas a ir a buscarte una persona y vas a decir, es mi papá. Porque aparte esto es inconsciente, ¿eh? Tú puedes ver a tu papá en alguien que tenga sus movimientos. Es otra persona, no se parecen y aparentemente además como estamos en modo galán, ¿no? Tu papá era así todo gritón, todo grosero. Sí, güey, ya tenía 20 años con tu mamá, que no, ajá, pues hasta cualquier relación de largo plazo cambiamos con las parejas, ¿no? Pero cuando están en posición galán, imagínate, me conoce a mí, qué onda mujer, cómo estás, hermosa, siéntate, ¿no? Hasta te abren la pincha puerta del carro y la chingada, ¿no? Es real. Entonces tú dices, no manes, güey, este es mi papá, pero bien, educado, no grita. Entonces está el tema, pero en el momento que hay una pelea fuerte y a lo mejor ya están casados y él ya te siente segura, empieza la gritadera y empieza a decir, es igualito a mi papá y no me había dado cuenta. ¿Se me explicó? Entonces ojo, ojo, en la parte del abandono, tú besa a tu papá, tu mamá, eso no importa. Aquí está mi mamá. Entonces, tu estrés va a hacer que tu mami no te abandone. ¿Por qué te estoy apuntando? ¿Tú te desabandono o qué? Sí. Seguramente. Eso lo dije. Entonces es que no es normal que agarre hablando a la otra persona. Entonces ojo, perdona a tu mamá esa parte, trabajala, date cuenta que nunca te abandonó, estuvo contigo de otra manera, que no es la que comúnmente se está. Y deja de tener miedo al abandono. Porque ese miedo al abandono te lleva al abandonador. ¿Para qué crees? Es mi mamá y voy a provocar que no se vaya, que se quede conmigo. Inconsciente. Entonces, aquí está mamá. Ahora mi meta es que no se vaya. Pero él te abandona también. Entonces lo que va a pasar, que me va a abandonar. Cuando tú dejes la obsesión de que no te abandonen, vas a dejar de sentir atracción por el abandonador. Bueno, realmente no fue el abandono. No fue el abandono. Fue trabajar con mamá fue la aceptación. Nunca me sentí aceptada por mi mamá. Y con mi expareja de ahorita, pues lo mismo. O sea, fue con la que duré 22 años, es lo mismo. Tampoco nunca me sentí aceptada. Siempre me sentía como una pelota entre mi mamá y él, entre mi mamá y él. Ajá. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Depresiva? Yo no. ¿Nunca? No. ¿Sientes que te hace falta alguien? No. ¿Está como que, solo a veces no? Sí. ¿Sí? ¿Falta alguien? De que falleció mi papá, sí. Siento que me falta mi papá. ¿Y te pegó muchísimo? Sí. Bueno, es que por tu estructura de cara, imagino que pudo haber ahí un bebé perdido dentro del vientre de tu madre. Un gemelo. ¿No se complicó el embarazo de tu mamá? No tuvo un aborto después de mí. Ok. ¿Antes no? No. ¿Ni en el vientre hubo sangrados? Pues no. ¿Te dijeran que es de alto riesgo? No. Ok, entonces lo voy a descartar. ¿Sí? ¿Ni te da cosas por comprar cosas de dos y esas cosas? No. Entonces descartado. Muy bien. Fíjate bien, quita esa obsesión. ¿Sí? Y independientemente, fíjate cómo estás viendo la pérdida de tu pareja. Pues no, amigo, no hay pérdida. Vuelve a lo mismo. Si no eres dueño, pues no pierdes nada. Ese rompimiento de la relación, ese término, ¿cómo lo estás viviendo ahora? ¿Sí? Y suéltalo, porque al final lo que pasó es que terminó un ciclo. No. ¿Tú tuviste niñez, quiero suponer? No. Ah, ¿no fuiste niña? Sí, fuimos niños, pero... Ah, a lo mejor no fue como tú esperabas. O sea, fue muy sufrido. Fuiste niña. Sí. Y terminaste esa etapa y pasaste la adolescencia. Sí. Y lo aceptaste. Y ahorita estás pasando a la adultez y lo estás aceptando. Y todo es una etapa y lo que nos cuesta trabajo de repente aceptar esas etapas. Así es. Ábrete a qué posibilidad se abre en tu vida ahora que tu marido no está. Primera que tengas uno más guapo, no vino, ¿verdad? No. Uno más guapo, más joven, a lo mejor distinto. Tienes libertad, vas a poder hacer cosas que no hacías. Puta, güey. Hay un chingo de cosas buenas que se vienen que solo basta que las quieras ver. Fíjate que algo que yo les enseño a mis alumnos es que suelten, que tengan mil relaciones. Ojo, no sexuales. Haz que la voz expanda. Mil relaciones. Relácionate con mil personas. Ama a mil personas. Cuando tú te hablas a amar a mil personas, si no estoy hablando de tener una relación sexual, ¿sí? Vas a tener mil posibilidades de empezar una relación con una de ellas. Pero nos cerramos. Ay, ¿cómo voy a salir contigo si no andamos? No, no, no. Yo no, yo no puedo hacer eso, ¿no? Primero somos novios y después vamos al cine. O sea, no. Puede ser mi amor para ir al cine. Puede ser un amigo que amas, ¿sí? Para ir a cenar. Puede ser un amigo que amas para ir a comer. Puede ser un amigo donde ya te entregas en la intimidad si en ese momento lo decides. Sin esperar nada cambia. Es que cuando dejas de perseguir lo que persigues, todo aquello que perseguiste, persigue a ti. Pero tienes que soltar todo. Fíjate cómo crees que controlaste o controlas y al final todo salió diferente a como tú planeaste. A lo mejor tú dices, no, vamos a llegar a viejitos, eso, chingada madre, ¿sabes? Y al final ve, dices, puta madre, ¿de qué me sirvió querer controlar que esto no pasara si al final pasó lo que tenía que pasar? Así es. Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo te invito a que empieces una relación nueva en donde no hay expectativas, no esperes nada y te desapegas del resultado. Y es ahí donde todo aquello que perseguías, ahora te persigue a ti. Sí, sí. Cállale, verás que te va a cambiar la vida, te lo digo yo. ¿Vale? Qué bonito, Justián. Ay, gracias. Muy grandotes controladores, pero muy bonito.